buenos días buenas tardes buenas noches tendrán ustedes yo estoy aquí con mis esquinos y quiero muerte, destrucción y tripas y más tripas segunda parte de Pizzi Piz y seguimos con nuestro... anda con disimpecacía no puedo mover aquí a nuestras... tenemos por este que se ha hecho mierda tenemos aquí nuestro campeón, nuestro padre que es la que es nuestro hijo por la vanidad del dios osito de lucha, aquí tenemos por fin a la Pizzi que bonita y la Pizzi que es la Pizzi que ya hemos encontrado no es verdad, no es verdad subimos, 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 subimos y subimos y subimos como campeones subimos mientras suelta gilipolleces y se ríe en la Pizzi subimos y seguimos subiendo y subimos subiendo subimos como auténticos campeones, ahí tenemos a la Pizzi que está rodeada de cabroncetes subimos, echamos mierda ahí está Julen, ahí está Julen, muy bien, muy bien mira ahí como le saca la foto, le saca un selfie nuestro tío está hecho una puta mierda mientras ve que toma el ascensor de puta madre ping tú subiendo por las escaleras y tú subiendo por las escaleras como gilipollas ahí está oh la Pizzi, qué guapita ya lo digas ya me acabo una Hijo yo me acabo una Hijo pues ayudarle porque ahí está Julen en su vida la tapita y su compi le hace un selfie venga, vamos a perder venga, venga vamos a perder los días Vamos a ser perdidos Me parece mucho la pena Estoy aconsejando a este campeón que se lo compre O que cuando estemos otra vez Como siempre Aproveche y se compre A ti quien coño esta pregunta Esa es la guerrera Que su padre le va a dar el martillo de Thor Que es con mirondes Y totalmente Bañado Mételo Ahí esta la guerrera Mételo Mételo El grito de De Vakiria Muchas gracias Yo me quedo atrás Porque se quedó Y aquí un pequeño este Con que diga que el mazo man Le mete una oscura Al del casco Y hoy se ha hecho una puta mierda Muy bien por la patrición Ahí estoy yo Y yo me pongo aquí Atrás Para proteger Exactamente Nos estaba pillando el experto Como si yo quedas Oh diablo en mi puta Warhammer en mi puta mierda Muy bien La chora esta comiendo Como si fuera de magia Pero yo estoy ahí Bien puesto La comiendo todas las putas flechas Que me estoy dando unas flechas De puta madre Lo que no es Este juego Aquí que tiene una Taga Eso de que no se puede elegir ¿A que he dicho? Si le zumba Digan lo que digan Para ver esta puta cosa Que se han podido imaginar Esta gente Se lo pinta en tu mano Bueno No 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 Las putas van para el campeón Este no es fútbol Abre mi puta No 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 A ver si nos hacen más daño Y si te van a poder hacer más daño Por eso Viste el de atrás Viste la Okola un poco más y deja la botella Vamos a hacer un diálogo y ya va al Kiri ya he hecho al rey me he hecho en mi culpa y ya va al Kiri ya 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 y ahora es el tema estará aquí haciendo y a la vez esta estará la otra muy bien ah a la puta madre odobés alை essa его eu y a odobés o a mi que voy a arremasar la jugada o sea, si, si el puerto hay una mierda, morirse, morirse, esto también, y ahora aquí no no quiere ser nada, tiene capa de ácido ahí tremenda mira, es que no aguanta ya, ya se acabó no, ya no lo queda nada ya se acabó no, ya no ¡No, no! ¡Masa, no! ¡No, no! ¡Masa, no! ¡Ay, you say! ¡Bigo, son! ¡Chua, ya! ¡Haha! ¡Hay ni! ¡Scrits, sprint!